Señorías, señorías, reanudamos la comisión para cumplir con los tiempos previstos. Comparece ahora ante la comisión la delegada sindical de Comisiones Obreras, doña Gladys Nieves Medina Rodas, para explicar la situación laboral de las camareras de piso en España en relación con el expediente 081, petición de la senadora del Grupo Parlamentario Socialista Delgado Obal. Para su intervención tiene la palabra la señora Medina Rodas. Adelante. Hola, buenos días a todos y a todas las presentes, a las compañeras que han asistido hoy como oyentes al Senado. Mi nombre es Gladys Medina, soy uruguaya, soy camarera de piso y vivo en Tenerife hace 16 años. Soy delegada de Comisiones Obreras en un hotel en Tenerife y quiero primero que nada agradecer a la senadora Olivia Delgado por su continuo trabajo, no solo por la comparecencia del día de hoy ante esta Comisión de Empleo y Seguridad Social, pero la verdad es que no puedo decir que estoy contenta de estar aquí hoy porque eso quiere decir que hay al día de hoy un montón de compañeras, miles de camareras de piso que siguen persiguiendo un trabajo decente a pesar de toda la repercusión y de tantos años de lucha y de movimiento. Quiere decir que miles de compañeras de pisos en toda España siguen externalizadas, trabajadoras que en su día formaban parte de una plantilla del hotel como camareras de piso, pero fueron despedidas por vías de extinción, por vías de expedientes de extinción, despidos objetivos o con un despiadado simplemente no venga mañana, para luego volver a subcontratarlas con una empresa de multiservicios con la categoría de limpiadoras o peones de limpieza, lo que a nuestro entender es una fragante cesión ilegal de trabajadores acordada con una representación cuanto menos dudosa y así lo afirma la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo que tras la denuncia de comisiones obreras ha anulado 46 convenios por falta de legitimidad. Aún así existen casos donde la externalización y la avaricia empresarial se ha cebado con las trabajadoras teniendo que soportar hasta tres subrogaciones, subrogaciones que traen a estas compañeras diferencias salariales, donde algunas compañeras contratadas por el hotel cobran 1.300 euros y otras 750, todas por supuesto haciendo el mismo trabajo o incluso las compañeras externalizadas con más carga laboral. Las que pertenecen a las empresas multiservicios no solo cobran menos, sino que también tienen una grave e importante pérdida de derechos porque no se le reconocen ni las vacaciones, ni las bolsas de vacaciones, ni los festivos trabajados, manutención, plus de transporte, uniformidad, las mejoras que dan los convenios por bajas médicas en IT o permisos retribuidos como lactancia que sí los cobrarían al amparo de los convenios sectoriales, dividiendo a la plantilla en trabajadoras de primera y de segunda, privándoles también el derecho a la representación sindical por la inestabilidad de sus contrataciones, que hace más vulnerables a mis compañeras camareras de piso externalizadas. Recordarles que los empresarios adoptan estas medidas de externalizar porque entre otras cosas es legal, es despreciable pero es legal porque así lo permite el estatuto de los trabajadores en su artículo 42.1, gracias a las reformas laborales que lo han incluido. Por eso entendemos que sería más efectivo para todos solucionar el problema de raíz y de erogar la reforma laboral, permítanme, de una vez por todas. Porque por más que comisiones obreras y los sindicatos mayoritarios llevemos propuestas a las mesas de negociaciones de convenios sectoriales o a la comisión paritaria de acuerdo laboral de ámbito estatal de hostelería y pidamos que esas actividades propias del sector no se puedan externalizar y en caso de que se lleve a cabo esta externalización pues que se apliquen los convenios colectivos, los empresarios nos responden que no van a negociar nada con nosotros hasta que no se resuelvan el Congreso de los Diputados. Por otro lado, sé y me consta que han sido muchos los intentos, han sido muchas las propuestas de ley, bien argumentadas en este sentido, presentadas por diferentes partidos políticos, una de ellas el 3 de mayo de 2017, pero sistemáticamente han sido rechazadas por el Partido Popular, así como otras iniciativas parlamentarias que no han llegado a buen puerto. También hemos llevado una moción a la Comisión de Turismo, Energía y en el Parlamento Europeo, donde se registra una declaración por escrito sobre las condiciones de trabajo de las camareras de piso de los hoteles en la Unión Europea. Además, el movimiento sindical internacional ha venido promoviendo campañas de sensibilización y lucha contra la precariedad laboral, en especial en el Departamento de Pisos y cada año la intersindical UIF, UITA, de la que Comisiones Obreras y UGT formamos parte, celebra desde el año 2014, en la segunda semana de octubre, la Semana Internacional de las Camareras de Piso. En la segunda semana internacional presentamos el libro, Las que Limpian los Hoteles, Historias Ocultas de Precariedad Laboral, de Ernest Cañada, ya lo conocieron antes, editado por la Real UITA, Comisiones Obreras y UGT, que además en numerosos actos por toda la geografía española fue presentado también en el Congreso de los Diputados. En paralelo y como acrónimo del título, Las que Limpian los Hoteles, se constituyen las KELIS, a través de redes sociales que finalmente se han constituido en diversas asociaciones de ámbito provincial y en proceso de convergencia y o confederación a nivel estatal, generándose un proceso de sensibilización, empoderamiento y nuevo liderazgo social con importante repercusión mediática, colocando la situación laboral de las camareras de piso en primer plano de la agencia sociopolítica y parlamentaria. Pero al día de hoy son pocos los resultados palpables, porque al día de hoy todavía hay compañeras de piso haciendo entre 25 y 30 habitaciones en condiciones inhumanas, enfermando por llevar un salario a casa, si se le puede llamar así. Seguimos padeciendo todo tipo de alteraciones musculoesqueléticas, es decir, alteraciones que afectan tanto a la zona lumbar como a los tendones, músculos, nervios y articulaciones de los miembros superiores y cuello, que pueden provocar tanto síntomas crónicos como afecciones agudas, que a veces incluso necesitamos intervenciones quirúrgicas. Además de estrés, cardiopatías, ansiedad y depresión. Estas afecciones se han convertido al día de hoy en uno de los primeros motivos de baja laboral entre las camareras de piso, pero no existe una causa directa entre las enfermedades y la actividad que desempeñamos. Al no estar reconocidas como enfermedades profesionales, no son atendidas por las mutuas. No son atendidas por las mutuas, pero sí por el sistema sanitario de salud pública, el cual al día de hoy, todos ustedes lo saben, tiene unas largas listas de espera, lo que hace que una vez más la camarera de piso pierda. Pierda dinero por los descuentos al estar de baja por la seguridad social y pierda tiempo y calidad de vida. No es raro para mí ver a compañeras que les llega antes el alta médica sin estar en condiciones para recuperarse a su puesto de trabajo, la incapacidad por un tribunal médico, antes incluso que la primera cita con un especialista o un tratamiento claro para que les solucione el problema de raíz. Pero a pesar de eso, en una búsqueda desesperada por conservar nuestros puestos de trabajo y por no podernos permitir el lujo de estar de baja muchas veces, continuamos. Continuamos trabajando, pero a base de medicamentos. Muchas veces por autoprescripción. Sobre todo son calmantes, calmantes para el dolor, como enantium, paracetamol, ibuprofeno, nolotin, voltaren, antalgin. Y cuando eso ya no basta, serán inyectables de incitán, urbazón, saldiar, o si no también yurelax, lírica, pacidal, diazepam. Medicamentos que no deberíamos de conocer, pero los gestionamos en casa como si fuésemos expertos en la materia. También los protectores gástricos y un largo etcétera, los cuales solo calman el dolor tapando las alertas naturales de nuestro cuerpo y agravando más, si cabe, la verdadera enfermedad, causándonos dependencia también a estos fármacos. Desde comisiones obreras se ha puesto en marcha reuniones de discusión donde intervenimos camareras de pisos, gobernantas y médicos, llevando a cabo en las principales comunidades autónomas desde el punto de vista turístico, como son Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, País Valenciano y Madrid, con el fin de realizar un trabajo de conocimiento del consumo de los fármacos y así elaborar estrategias, materiales y acciones preventivas, teniendo claro que no se puede ni se debe asumir como una consecuencia lógica o inevitable de la actividad laboral dicho consumo. Además se ha tratado también este tema en la mesa por la calidad del empleo en el sector de la hostelería, donde participan las administraciones del Estado, administración autonómica y los agentes sociales, COE, sindicatos, comisiones y UGT. Creemos que una de las principales soluciones será una correcta evaluación de los riesgos en nuestros puestos de trabajo desarrollando una metodología eficaz que identifique los riesgos y desarrolle las medidas preventivas para eliminarlos o al menos paliarlos. En definitiva, poder llegar algún día a tener un trabajo seguro en hoteles justos. Ahora mismo el 90% de las camareras de piso no logramos jubilarnos por diferentes motivos, pero todos relacionados al constante deterioro de nuestro estado de salud. En algunos casos, tras largas bajas, aceptamos o pactamos con las direcciones de los centros una salida por el menos dinero de los que nos corresponde o directamente las resoluciones del INSS nos pensionan. Se aplican también despidos objetivos al decretarnos incapacidades y las empresas al no poder adaptar a todas, a este gran número de trabajadoras que llegamos a tener una incapacidad. No nos pueden adaptar el puesto de trabajo a todas y se los puede despedir a través de despidos objetivos. Ahí ya no somos problemas de la empresa, no somos problemas de las mutuas, ya solamente quedamos solas con nuestras enfermedades, cobrando 380 euros, enfermas, apartadas del mercado laboral, malviviendo, teniendo que pedir asistencias a las asociaciones y muchas compañeras también me han comentado que han tenido que pedir ayudas a Cáritas y viviendo de sus familiares. Esta es una parte también de la realidad de las camareras de piso, que no se habla, pero por eso estoy aquí hoy ante ustedes como camarera de piso afectada y como representante legal de los trabajadores, en busca de soluciones a los principales problemas que consideramos necesitan respuestas urgentes. Pedimos la correcta prevención de riesgos laborales, pues nos queremos sanas y vivas a la edad de jubilación e iniciar un procedimiento legal de implantación de un régimen de jubilación anticipada, creando un sistema homologado de prevención de riesgos laborales, posturales, psicosociales y prevención de adicción a fármacos, reconocimiento de enfermedades profesionales específicas de la hostelería, apertura de procedimiento legal para la aplicación de la jubilación anticipada, medios para vigilar la correcta prevención, garantías de representación, formación a delegados y delegadas de prevención y más inspectores de trabajo para recibir pronta respuesta a nuestras denuncias que ahora mismo están demorando entre siete y ocho meses. Acabar con la precariedad ligada a los sistemas de contratación, acabar con el fraude de la contratación, con los falsos contratos formativos, con los falsos contratos a tiempo parcial y con las falsas cooperativas de trabajo temporal, controlando la jornada efectiva y garantizando el ejercicio de la libertad sindical. Reforzar la vigilancia de inspección de trabajo también en este sentido. Acabar con la brecha de género discriminatoria que existe de manera directa en algunos convenios provinciales, pues compartiendo grupo profesional aún existen retribuciones inferiores a profesionales encuadrados en el mismo grupo y nivel profesional, eliminando la discriminación indirecta de género que se produce sobre todo en acuerdos de empresa en mi provincia, la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Cuando al igual sueldo base, la diferencia retributiva se establece a través de los pluses de productividad. Por cierto, esto ya ha sido calificado en dos ocasiones por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias como discriminatorio. También acabar con la brecha intolerable que ha abierto la última reforma laboral, dando prevalencia a los convenios de empresas sobre los convenios sectoriales. Que estas externalizaciones se centran en las camareras de piso, un colectivo que está ampliamente feminizado. Es por esto que hoy les pido a los senadores que tomen en cuenta nuestras reivindicaciones, que voten luego en consecuencia cuando hayan proposiciones para que salgan adelante. Y mientras tanto, pues bueno, nosotros como Comisiones Obreras seguiremos recuperando derechos, aunque sea uno a uno, aunque sea trabajador por trabajador, afiliado por afiliado, a través de denuncias, concentraciones, paros y huelgas, como siempre lo hemos hecho. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señora Medina Rodas. A continuación tiene la palabra la senadora Delgado Bal, solicitante de la comparecencia. Buenos días, señor presidente, señora Medina. Muchísimas gracias por estar hoy aquí explicando de primera mano cómo es el día a día de una camarera de piso. Su visión es muy enriquecedora porque además hace una labor usted de asesoramiento, de vigilancia y de denuncia en su responsabilidad como delegada sindical de Comisiones Obreras. También aprovecho para mandar un afectuoso saludo a todas las asociaciones que nos están acompañando en el día de hoy, tanto de Kellis como Capice, a representantes de los sindicatos e insistir que nos vamos a dividir los temas porque hemos pedido unas comparecencias amplias donde no solo comparecerán camareras de piso, sino también, como antes, el investigador social y luego la inspección de trabajo. Las camareras de piso, desde luego, a pesar de la bonanza en el turismo, que encadena año tras año récord de beneficios, han visto como en pleno siglo XXI están en una situación de semi-esclavitud o esclavitud. Y no es una frase hecha, no es una frase hecha. Ya lo ha descrito usted perfectamente cuál es la situación del colectivo. Es la realidad de un colectivo donde se refleja, como decía mi compañero, el senador Oñate, las consecuencias de la reforma laboral contenida en la ley 3 barra 2012. Y esa prevalencia de los convenios de empresas sobre los convenios colectivos sectoriales a los que hacía referencia, han traído consigo la subida de cargas de trabajo, el trabajo a ritmo frenético, la necesidad de tomar pastillas a diario para aguantar el dolor, las externalizaciones, cobrando aquellas camareras externalizadas una media del 40% menos que las que están en la empresa, sin días de descanso, sin pagos de días festivos, que se regulan en el convenio del sector, contratos que reflejan otras categorías inferiores y las camareras de piso siguen trabajando. Siguen trabajando aunque su cuerpo no aguante, porque como usted bien ha dicho, no tienen posibilidad de acceder a una jubilación anticipada. Están atrapadas. Están atrapadas luego en pensiones que como usted bien ha apuntado, con las que apenas malviven, 380 euros después de una vida trabajando. Trabajando en un sector que mueve la economía en España, un sector que aporta grandes beneficios a las empresas. El anterior compareciente Ernest Cañada hablaba de las causas, los efectos y los cambios necesarios urgentes. Yo me centraré en esta comparecencia, señora Medina, en aspectos relacionados con las implicaciones de esas cargas de trabajo en la salud de las trabajadoras. Porque esas sobrecargas de trabajo a ritmos insoportables, con repetición de movimientos, horarios de trabajo que no se cumplen, la inseguridad contractual, han supuesto desde luego un grave, un gravísimo impacto en la salud de las trabajadoras, tanto física como psíquica, como usted aportaba. Dolencias de túnel carpeano, lumbares, dorsales, hernias discales, hacen que lleven sus bolsos llenos de todas clases de parastillas para soportar el dolor. Discúlpeme, señora Medina, porque la mayoría de los medicamentos que usted mencionaba, yo no los conozco, no los tengo en el botiquín de mi casa y no los he tomado nunca. Y como yo estoy segura que la mayoría de senadores y senadoras que están hoy en esta Cámara. Y me ha impactado muchísimo escuchar cómo usted maneja el nombre de todos esos medicamentos que, como usted bien decía, no debiesen ni conocerse. La Federación de Servicios de Comisiones y UGT en colaboración con el Sindicato Internacional UITA realizó un estudio sobre las condiciones en las que trabajan las camareras de piso en España y su incidencia en la salud y concluye que el 80% de ellas ha sufrido trastornos musculoesqueléticos, lumbalgias, dolores cervicales, hombros y brazos. A esos trastornos físicos hay que sumar los psicológicos. Y en este sentido destaca ese estudio el índice de ansiedad que suele derivarse en un cuadro depresivo atrapadas en un círculo. Hoteles llenos y sin embargo no se ha generado el empleo en paralelo con el mismo número de trabajadoras. Se saca muchísimo más trabajo. Y una de las consecuencias de este cuadro de trastornos físicos y psicológicos, como bien apuntaba, según el estudio que han realizado, es que el 71,5% de las camareras de piso para ir a trabajar necesita medicarse. Un aspecto gravísimo. Finalizo, como tengo dos turnos, luego continúo para ser respetuosa con los tiempos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Delgado. Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿senadora López Santana? ¿No? Grupo Parlamentario Vasco. Senadora Edo tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Pues lo primero, agradecerle a la señora Medina el que haya venido, el que nos haya contado cuál es la experiencia que se vive. Ha sido una intervención, una exposición muy interesante. Yo voy a ser muy breve. Creo que algunas claves ya nos las ha dado. Usted ha hablado que varias de sus peticiones son todo el tema que tiene que ver con prevención, con evaluación de riesgos laborales, con la posibilidad de una jubilación anticipada. Entonces, era para preguntarle si una de las reivindicaciones de comisiones obreras sería el entrar en esas jubilaciones que pueden darse por trabajos penosos y demás. Que nos conteste ese tema. Ha hablado de fraude en la contratación, que yo creo que es clara. Y entonces, que nos diga cuál cree que debería ser la labor en concreto, la labor de la inspección de trabajo. Y, finalmente, esto se lo pregunto como representante sindical. El compareciente anterior nos ha comentado que él entendía que en este caso la necesidad, que era fundamental, que creía necesaria en la unidad de acción desde la diversidad. Y era, a ver si nos podía comentar esto que lo ha dicho claramente, qué opinión le merece. Gracias. Gracias, senadora Aedo. Por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, senador Rufo, tiene la palabra. Sí, buenos días. Y gracias por su presencia, señora Medina. Y entiendo su trabajo, su cometido y su misión como delegada sindical y representante en comisiones obreras con lo que está haciendo. Pero, ¿usted cree que, teniendo en cuenta los datos que ha aportado de unas 100.000 personas, básicamente, mujeres que están trabajando en este colectivo, si las Kellys pudieran estar al lado de los sindicatos en las mesas de negociación de los convenios, es una reclamación que las Kellys, por ejemplo, de Barcelona y Cataluña, pues han puesto sobre la mesa y creo que está en un sistema un poco estancado. Yo creo que, en un poco lo que ha aportado mi compañera del PNB antes, esta unidad de acción, pues sería bueno que al menos también, si no pueden participar, porque no son representantes legales, pero sí al menos que estuvieran en las mesas de negociación como oyentes. No sé qué posición tiene con comisiones obreras respecto a esta posibilidad. Y después, si nos podría aportar algún dato, si no hoy o posteriormente enviárnoslas por correo, es si tiene comisiones obreras datos sobre diferencias de denuncias de trabajadoras respecto a las que están en convenio a las que están externalizadas. Porque podría haber, entiendo yo, una gran cantidad, una diferencia bastante grande respecto a un poco a lo que ha comentado usted al inicio, ¿no? Que muchas personas que están externalizadas para no perder su trabajo, pues se automedicalizan y tampoco van a denunciar a la empresa por el miedo de ser expulsadas de su trabajo. Entonces, yo no sé si comisiones obreras tiene datos al respecto, si no lo tiene ahora, si nos lo podría llegar y avanzar en unas semanas. Muchas gracias. Gracias, senador Rufa, por parte del Grupo Parlamentario Unidos Podemos en Común Poder en Marea. Senador Mesón, tiene la palabra. Buenos días. Gracias, señora Medina. Ha hecho usted una problemática concreta, muy detallada, y las reivindicaciones en qué medidas concretas se deberían traducir. Y simplemente para no repetirme, pues yo lo que espero es que cuando de esta Cámara o del Congreso se traduzca en alguna moción o alguna proposición legislativa para adecuar y sobre todo la eliminación de la reforma laboral que parece ser que es el origen que agrava la situación de este colectivo, pues espero que todos los grupos, incluido el Partido Popular, pues es el momento donde tendrán que dar el do de pecho. Gracias. Gracias, senador Mesón, por parte del Grupo Parlamentario Socialista. De nuevo, su turno, senadora López Antana. Senadora Delgado Oval. Señora Medina, hablaba usted de la necesidad de la correcta evaluación de los riesgos laborales. Me gustaría formularle algunas preguntas. ¿Cree usted que las empresas están cumpliendo con su obligación legal de prevenir y evitar los riesgos laborales? ¿Cree necesario reforzar las políticas de prevención en riesgos laborales, incluidos los psicosociales? Me gustaría también preguntarle cómo cree usted que está influyendo la situación de estrés en la que se ven sometidas para sacar adelante esas excesivas cargas de trabajo, más de 27 habitaciones de media, combinado con las dolencias físicas y las faltas de descanso en la siniestralidad laboral. Creo que es un aspecto importante. En este sentido, también la inspección de trabajo es fundamental para combatir el fraude que se produce no solo en materia de jornada o contratación, sino también en materia de seguridad y salud laboral. Hacía mención usted antes en su intervención a incorporaciones incluso antes de haber sido vistas por los especialistas. Entonces, en ese sentido es preocupante la situación y nos gustaría también saber si usted cree que es necesario que con los efectivos que hay hoy en día en la inspección de trabajo y seguridad social se puede hacer esa labor de inspección tan fundamental. Además, nos parece necesario detectar posibles nuevas patologías no recogidas en el cuadro de enfermedades profesionales como podrían ser las relacionadas con los hombros, la patología crónica del manguito de rotatores que tanto afecta a las camareras e incluso detectar si existe un desvío de la contingencia profesional a la contingencia común porque las camareras de piso como usted bien apuntado podrían estar y están teniendo problemas con las mutuas en el sentido de que patologías que deberían ser tratadas por las mutuas se están atendiendo en el sistema público de salud con las repercusiones negativas que tienen para las trabajadoras por las pérdidas no solo económicas en cuanto a la incapacidad temporal sino que además se ven desprotegidas frente a los riesgos derivados de su actividad ya que no se están estableciendo medidas específicas contra ellos al estar pues esas disfrazadas esas enfermedades desde nuestro grupo desde luego hemos defendido en numerosas ocasiones tanto el aumento de efectivos de inspección de trabajo como planes específicos de actuación el control de las cargas de trabajo tan necesarias la actualización del cuadro de enfermedades profesionales la jubilación anticipada la derogación de la reforma laboral para dar respuestas a las demandas del colectivo y ahí pedía usted a los senadores y senadoras que votáramos consecuentemente cuando se trajeran a la cámara este tipo de iniciativas por eso voy a aprovechar para hacer un llamamiento sobre todo al grupo parlamentario popular porque además la semana pasada se debatió en esta cámara una moción entre otras cosas se pedía la revisión y la actuación del cuadro de enfermedades profesionales y la jubilación anticipada iniciar los trámites para la jubilación anticipada y una vez más el grupo parlamentario popular rechazó la iniciativa vamos a tender la mano como decía anteriormente mi compañero el senador Oñate incluso para si lo creen oportuno presentar iniciativas conjuntamente porque es la hora de dejar las fotos y pasar a la acción y esa acción viene por esos cambios normativos tan necesarios y que van a repercutir en la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras porque el sector turístico en España está sufriendo la paradoja de los récords récord de beneficios para las empresas frente al récord de la precariedad para ellas las trabajadoras para ustedes beneficios en la récord de beneficios en las empresas para contra el récord de las enfermedades para las trabajadoras y esa imposibilidad de acceder a la jubilación anticipada que les obliga a malvivir a partir de los 50 años desde su experiencia en el sector nos gustaría preguntarle que cuáles son los cambios más urgentes que consideran y cómo deberíamos afrontarlo incluso si usted nos puede poner unos plazos nos puede poner una tarea para impulsar de alguna manera esos cambios normativos y muchísimas gracias nuevamente señora Medina Gracias senadora Delgado por parte del Parlamento Popular tiene la palabra la senadora Cedo Gracias presidente buenas tardes señora Medina en primer lugar me gustaría agradecerle la posibilidad de trasladar a esta cámara la lucha sindical para la mejora de las condiciones laborales de las cámaras de piso viendo las intervenciones del resto del grupo parlamentario no se ha puesto encima de la mesa ninguna de las actuaciones que se están llevando a cabo y yo voy a destacarlas porque creo que es fundamental y además me alineo con la con la senadora López Santana de Nueva Canaria que en su anterior intervención hablaba de que la precarización la invisibilización y las enfermedades profesionales de las cámaras de piso vienen desde siempre además con esa expresión desde siempre desde siempre y poco se ha hecho en todo este tiempo por los diferentes grupos parlamentarios yo no voy a echar balones fuera simplemente voy a hablar de lo que a día de hoy se está haciendo por parte del ministerio y también quiero poner de manifiesto pues de alguna manera la sensibilidad del presidente del gobierno que ha mostrado escuchando las demandas concretas de las cámaras de piso recibiéndolas en Moncloa así el 30 de mayo del año 2017 se crea conjuntamente por el Partido Popular y Nueva Canaria la mesa del diálogo social sobre las condiciones laborales en el sector de la hostelería cuyos objetivos fundamentales eran la calidad en el empleo pasando por la seguridad y salud laboral la formación de los trabajadores y la estabilidad en el empleo específicamente abordando la problemática de las condiciones laborales de las camareras de piso en ese grupo de trabajo actualmente está el Ministerio de Empleo y Seguridad Social también el de Turismo y Agenda Digital comunidades autónomas cuatro simplemente por aquellos de las que tienen un mayor número de afiliados en el sector que en este caso como bien sabe usted son las Islas Canarias y Baleares Madrid y Andalucía y los agentes sociales donde están ustedes comisiones obreras UGT la confederación de empresarios y también la confederación de pequeñas y medianas empresas al fin y al cabo los interlocutores válidos para hacer un diagnóstico real de la situación así como acometer y encarar todas aquellas medidas que sean necesarias para la mejora de las condiciones laborales en el sector y específicamente de las camareras de piso los temas a tratar en esta mesa han sido fundamentalmente las enfermedades laborales a las que han hecho referencia y la posibilidad de incluir el síndrome del túnel carpiano como enfermedad profesional también la formación profesional con el reconocimiento y acreditación de las competencias adquiridas la formación sobre los riesgos la prevención de riesgos laborales y también reforzar la inspección de trabajo para combatir el fraude en la jornada en la contratación y cualquier fraude que afecten a las condiciones laborales de cualquier trabajador en este caso en las camareras de piso pues bien paralelamente a todo esto el Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social el 22 de marzo de 2018 ha creado ya un grupo de trabajo para el estudio de la patología del túnel carpiano como enfermedad profesional para las camareras de piso dando salida a una reivindicación histórica del sector que por otro lado el Grupo Parlamentario Popular nos parece justa y necesaria además en estos grupos de trabajo lo que se pretende como decía y como ustedes solicitan además en todas sus reivindicaciones comisiones obreras llevar a cabo un buen diagnóstico análisis de las posibles soluciones un buen diagnóstico de la situación análisis de la misma y las posibles soluciones en un ambiente colaborativo de todas las partes pero también debemos saber que en el año 2012 el plan de lucha contra el fraude ha permitido sacar a la luz bueno pues muchísimas empleo que estaba de alguna manera siendo irregular y condiciones laborales que no se ajustaban al marco legislativo actual así me gustaría destacar que en el año 2002 desde el año 2012 el plan de lucha contra el fraude ha sacado a la luz 511.546 empleos irregulares además también cerca de 7.000 empresas ficticias se han permitido la conversión de temporales ha indefinido de cerca de 350.000 puestos de trabajo empleos y en el ámbito de la hostelería concretamente estas actuaciones han permitido que afloren más de 80.000 empleos irregulares y 53.000 se han convertido de temporal indefinido también como consecuencia de la de la sobre exposición de las camareras de piso a riesgo muscoesquelético a los que también usted ha hecho referencia se están impulsando junto con las comunidades autónomas campañas específicas a raíz de esta mesa donde ustedes colaboran también además me gustaría destacar la voluntad como he dicho al principio del gobierno del partido popular del presidente del gobierno Mariano Rajoy de atender específicamente las demandas concretas de las camareras de piso y así las atendió el 5 de abril en Moncloa hay una buena voluntad y predisposición a conocer de primera mano esta problemática específica y poder abordarla con un mayor detalle y sensibilidad teniendo en cuenta que como decía han dicho compañeros anteriormente la senadora concretamente de Nueva Canaria este problema es desde siempre y por tanto como es desde siempre se han acometido pocas medidas en todo este tiempo con los diferentes gobiernos ya sean del partido popular o del partido socialista para afrontar esta situación pero si es cierto que ahora hay buena voluntad y el presidente del gobierno así lo ha manifestado y por eso recibió en Moncloa a las camareras de piso para hablar de la problemática específica y poder abordar con un mayor detalle y sensibilidad atendiendo las demandas del colectivo que competan al gobierno de España e impulsar también y promover la adopción de las medidas en el ámbito de la negociación colectiva y la colaboración entre las diferentes administraciones las reivindicaciones planteadas a las que usted también ha hecho referencia en la jubilación anticipada a través de coeficientes la incorporación de coeficientes correctores que reconozcan los trabajos penosos y permitan pensiones decentes tras los informes y estudios si seduce la aplicación de estos coeficientes correctores ante la imposibilidad de llevar a cabo una modificación de las condiciones de trabajo se tramitará el real decreto a través del gobierno a propuestas del ministerio de empleo y seguridad social también solicitan el reconocimiento de las enfermedades profesionales ya se está trabajando en ello como anteriormente me he referido con respecto a la no externalización supondría la modificación del artículo 42 del estado de los trabajadores por cierto artículo que no se modificó en la reforma laboral que la reforma laboral no tocó para garantizar la igualdad de contratación y impedir la cesión ilegal pues bien actualmente como también sabe usted está en el congreso de los diputados pendiente de constitución de la ponencia y el grupo parlamentario popular está en la voluntad de sumar esfuerzos con el resto de grupos parlamentarios para adoptar todas estas medidas y por último el refuerzo de la inspección de trabajo le bueno le concreto que actualmente desde el año 2012 se han aumentado las plazas de la inspección de trabajo y de la inspección en la mayor oferta de empleo público de la historia concretamente actualmente 984 inspectores 891 subinspectores por tanto creo que la labor de la inspección de trabajo es fundamental a la hora de la detección de estas condiciones laborales o aquellas empresas que no cumplen el marco legal vigente desde el grupo parlamentario popular y para finalizar consideramos que con las diferentes actuaciones que se están llevando a cabo entre todos entre todos y con la colaboración de todas las partes lo vamos a lograr vamos a lograr un diagnóstico real de la situación como bien decía usted una correcta evaluación de riesgo de estos puestos de trabajo para implementar una metodología eficaz que lo identifique y desarrolle medidas preventivas para eliminarlos o parlearlos controlar y fiscalizar la subcontratación que da lugar a la precarización de las condiciones de trabajo y como ya reconocen además alguna asistencia que exigen la aplicación de los convenios colectivos y permiten cuadrar expediente y sanción por parte de la inspección de trabajo y por último finalizo reconociendo el trabajo penoso duro y complicado de las camareras de piso agradezco su voluntad y las saludos que hoy nos acompañan su voluntad y empeño en hacernos llegar sus reivindicaciones y la voluntad del gobierno de España del gobierno de Mario Rajoy del presidente de Acometor cuantas medidas sean necesarias y que estén siempre en manos del ejecutivo y de los legislativos del grupo parlamentario popular muchísimas gracias muchas gracias senadora cedo concluido el turno de intervenciones de los diferentes portavoces parlamentarios tiene la palabra para el turno de réplica la señora medina por tiempo de diez minutos que podrá comprobar si usted quiere a través de aquel cronómetro que tiene de acuerdo voy a intentar contestarles a todos es poco el tiempo que tenemos pero bueno voy a ser muy clara y voy a responder desde mi vivencia personal como camarera de piso y desde luego les haré llegar luego cualquier información más exhaustiva o más o profundizando en algunos temas pues nos ha preguntado que que nos parece a comisiones gobernas si estamos de acuerdo en que los sindicatos y las asociaciones puedan estar en una mesa de negociación nosotros desde luego que no apartamos ni ni rechazamos las opiniones de nadie son asociaciones legalmente constituidas y compañeras que al igual que yo sufren los mismos problemas entonces por supuesto que sus opiniones son válidas lo que sí que el sistema de representación es el que es a nosotros nos han votado nuestros compañeros y nuestros afiliados y por tanto quieren que nosotros también estemos ahí y representamos a todos pero en ningún caso tendría tiene que ser un tiene que ser excluyente es decir podemos entre todos lograr medidas claras que recogiendo las opiniones de todos los trabajadores puedan llegar a plasmarse en un convenio colectivo y desde luego tengo que defender la negociación de los convenios colectivos porque es a la vista está la la forma más segura de que los trabajadores podamos contar con derechos claros y respaldados por sindicatos me ha preguntado también pues a senadora delgado que fue la primera pero luego ya concretó con sus preguntas si es necesario reforzar los bueno las medidas para controlar los riesgos laborales y bueno por supuesto por supuesto que es imprescindible para nosotras las camareras de piso que se tomen medidas eficaces para primero que nada bajar las cargas laborales con estudios ergonómicos que sean factibles para reducir estas cargas de trabajo y a su vez pues que no generen estas enfermedades profesionales ¿vale? el índice de siniestralidad laboral pues como les decía les puedo pasar luego los datos pero la mayor causa de bajas es estos trastornos musculoesqueléticos que pues bueno al año seguro una camarera de piso está cogiendo bajas porque es insoportable el ritmo de trabajo que tenemos por supuesto que necesitamos inspectores de trabajo en este sentido porque por más que nosotros desde el frente sindical hagamos denuncias si demora un inspector de trabajo en pasar siete u ocho meses pues está claro que las pruebas que teníamos para mostrarles a ese inspector han desaparecido seguro y eso es lo que sistemáticamente nos viene pasando que y más en las compañeras que están externalizadas que al tener esas contrataciones tan volátiles débiles no puedan luego pues atreverse tan siquiera a denunciar o a reclamar una enfermedad profesional por supuesto que sí que hay desvío de la tensión de las mutuas es tan fácil como que la mutua atiende nada más que el dolor pero no se hace cargo de la enfermedad raíz en las cámaras de piso cuando vamos con algún tipo de lumbalgia nos dan un paracetamol y a veces y a veces nos dan la medicación otras veces no hasta incluso hay compañeras que han tenido que ir por sus propios medios a las mutuas porque las empresas no se hacen cargo no nos dan los volantes para asistir a las mutuas nos atienden de mala manera también lo tengo que decir y a raíz de eso tenemos que buscar una solución en el sistema público de salud porque las mutuas solamente nos calman el dolor con un inyectable pero no nos reconocen las enfermedades profesionales por tanto como les decía antes al estar en el sistema público de salud tenemos largas listas de espera y nos llega antes la incapacidad que una atención eficaz por profesionales por especialistas la revisión de las enfermedades profesionales pues sí que nosotros consideramos que se debería hacer un estudio epidemiológico de las enfermedades que más repercuten en nosotras en las camaradas de piso que son más repetitivas es difícil detectar la causa por la que vamos porque como caen todas como bajas comunes no nos identifica el motivo por el cual vamos a atendernos por tanto se está siendo complicado pues recabar esos datos yo la verdad que bueno lo voy a contestar a la senadora del PP porque sí que me ha hecho y quiero aprovechar el tiempo porque hablaba y repite usted mucho la sensibilidad del presidente de gobierno yo vengo de un país donde el presidente que bueno el expresidente que es Mujica anda está al lado del pueblo siempre entonces para mí eso no es nada meritorio yo creo que es lo que le corresponde a un presidente de gobierno a un líder estar al lado de la gente que peor lo está pasando que en este caso somos las camareras de piso y es normal mi indignación personal lo voy a hablar por todos en tanto esfuerzo tanta lucha tantos días y horas entregadas a este a estas reivindicaciones y que luego sistemáticamente su partido vote en contra donde realmente se pueden solucionar y dar una respuesta clara a nuestra problemática lo siento y seguramente estaré pecando por generalizar pero la realidad que tenemos ahora mismo al día de hoy es esa nos preguntaban también sobre la eliminación de la reforma laboral y creo que bueno que ya está todo dicho lo hemos repetido por activa y por pasiva que ha sido gracias a la reforma laboral que ha permitido que las externalizaciones esas prácticas que bueno que son realmente humillantes y son degradantes para el colectivo de camareras de piso porque nos hacen perder como ya hemos repetido no solamente hoy a lo largo de cuatro años e incluso más que nos ponen en una situación totalmente desventajosa nos hace enfermar nos hace cobrar hasta un 40% más seguimos siendo uno de los colectivos más vulnerables y más machacados después de de esta reforma laboral así que por supuesto y ustedes lo saben muy bien que hay que tomar de nuevo medidas urgentes para solucionar para solucionar este este problema que es de todos es un problema ya social no es un problema laboral que tengamos que atender solamente los sindicatos así que bueno creo que que doy por contestadas a todas las preguntas si me ha faltado algo más pues ya nos lo hacen saber y les haremos entrega de un dossier del trabajo que ha hecho comisiones obreras a lo largo de este tiempo y y estamos bueno como siempre a disposición de todos para para acabar entre todos porque uno solo no lo puede hacer y tener y que tener que poder responderle a mis compañeras camareras de piso que hemos conseguido algo claro porque bueno están esperando que después de una comparecencia en el Senado les llevemos alguna respuesta y alguna solución por mínima que sea pero aplicable y palpable para para el día a día de las camareras de piso así que muchas gracias pues muchas gracias señora Medina por su intervención agradecemos su participación en la comisión y le reiteramos en nombre de la misma nuestro reconocimiento por todas las aportaciones que usted ha efectuado hacemos un receso de dos minutos para pasar a la siguiente comparecencia gracias a todos gracias a todos gracias a todos ¡Gracias!